Pues hoy los antimadridistas tenéis premio, voy a hablar del título de liga conseguido por el Barça porque como os vengo diciendo y os vengo prometiendo que haría un vídeo sobre ello, para mí es merecido campeón, que no lo voy a felicitar, pero es merecido campeón de liga. Vamos a comentarlo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos antimadridistas que hoy sí creo yo, creo yo que hoy no vais a tener motivos para meteros conmigo y con el contenido del canal. Voy a hablar, como decía en la entradilla, de ese título de liga conseguido por el Barça porque lo digo de verdad, lo digo de verdad y a lo mejor algunos no me creeréis, para mí el Barça es merecedor del título de liga. Es justo campeón, lo ha merecido, también es por demérito de otros, pero es mucho más mérito del Barça que demérito del resto de equipos y eso lo vamos a ir comentando. Vamos a empezar primero, ¿por qué no es tan demérito de otros equipos? Porque el Real Madrid se ha dejado muchísimos puntos, lo sabéis, al Atlético de Madrid le costó arrancar la liga una vida y luego sí que es cierto que el que el Barça se haya ido de Europa tan pronto, tanto en la Champions League como en la Europa League, tener un partido a la semana, y esto no va a malas porque no quiero atacar al Barça por ello, tener un partido a la semana te limpia de muchos minutos a los jugadores, tienen las piernas mucho más frescas, la cabeza mucho más clara y puedes preparar al equipo de otra manera. Así que por eso, por eso entiendo que no, bueno, esos son factores que han influido por supuesto, pero que creo que no han sido determinantes, creo que no han sido los factores más importantes para que el Barça se haga con el título de liga. Y ya voy descartando el tema arbitral, o sea, yo no lo voy a felicitar por todo el historial del Barça, porque difícilmente lo vaya a felicitar, a no ser que un día el Barça le pegue un repaso al Madrid como el Manchester City el otro día, en un partido importante, no en un clásico donde el Madrid tenía la liga ganada, no en una Supercopa de España, no. En unas semifinales de Champions, en una final de la Copa del Rey, en la jornada 37 de la liga yendo los dos equipos empatados a puntos, en algo así, en un partido de verdad. Si eso sucede, pues ahí no os preocupéis, que yo sí voy a venir aquí, voy a decir que el Barça le ha pegado un baño, que es justo merecedor, y le voy a felicitar por el partido que ha hecho, como hice con el Manchester City. Ni más ni menos, es que no os lo creéis, pero si el Madrid hace algo mal, o si un rival del Madrid hace algo bien, lo voy a decir, lo voy a decir, lo que pasa es que el Barça se le habían juntado muchas cosas desde que llegó a la puerta, que es que no hacían nada bien, es que no decían ni la hora bien, es que eran mentiras, delitos, partidos perdidos, derrotas, eliminaciones, es que eran muchas cosas, eran muchas cosas. Pero bueno, vamos a lo que importa. Al título de liga conseguido por el Barça, que como decía, es merecedor. Para mí, obviamente, insisto, lo ha merecido, porque sobre todo, sobre todo, para mí, el tema más importante es que Xavi haya mantenido al equipo, pese a todo, y digo, pese a todo, no quiero entrar en temas económicos ni nada de eso, pero afrontar la eliminación de la Champions League, afrontar para ese momento entonces, que el Madrid te sacase, eran creo que 5 o 6 puntos, llegó a estar casi al principio de liga, con un Mundial de por medio, y también luego la eliminación de la Europa League, cuando parecía que el equipo iba arrancando, que el equipo pueda soportar esos golpes, que los, insisto, que los soporte, y que mantenga el nivel competitivo que han tenido, eso no es fácil. Y ahí tiene muchísimo mérito Xavi. Y ya sabéis que cuando le he tenido que meter palos, le he metido palos. Sí que es cierto que Xavi, pues es un poquito vendemotos, un poquito vendemotos, porque nos contaba al inicio de la temporada que él quería un Barça, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando llegó, y mil historias, mil mentiras, que a la postre, no han sido así. Pero eso no quita que el equipo no haya jugado bien. El equipo ha jugado muy bien, ha ganado muchísimos partidos 1-0, sí, pero eso también es válido. Si entramos a valorar lo de la filosofía del Barça, esta mentira que llevan contando varios años, pues seguramente salgan con saldo negativo. Pero que, de verdad, para mí, el Barça ha competido de una manera increíble, porque no es fácil tampoco ganar siempre 1-0, como hizo el Cholo Simeone, porque si tú estás siempre en el alambre, un día te caes. Un día te caes. Y el Barça de Xavi no se ha caído. Los madridistas lo hemos esperado muchas veces. Hemos esperado, hemos dicho, no, ahora llega, no lo sé, hablándose un poco, el Sevilla, aquí va a pinchar y vamos a recortar. Ahora llega el Atlético de Madrid, aquí pincha y recortamos. Ahora llega la Real Sociedad, mil equipos, y no ha pinchado. Es que cuando ha tenido que jugar contra el Madrid, tampoco ha pinchado. Si es que han seguido compitiendo. Luego es cierto que también si entras a valorar en cada partido, hay muchos partidos, el del Girona, el del Valencia, el del Sevilla, es que hay muchos partidos también que por estar siempre con el 1-0, te arriesgas a que un penalti, como podría haber pasado el del Valencia, insisto, no quiero entrar, pero son ejemplos, que un penalti así te lo piten, te lo marquen y empatas. Que una ocasión clara, como la que tuvo el castellano, es este, no me acuerdo cómo se llamaba, el que le metió 4 al Madrid, pues que en vez de meterle 4 al Madrid, meta también la que tiene en el Camp Nou, y empatas. Pero es que no le ha pasado. Es que tú para ser campeón necesitas suerte, porque el Madrid cuando ha sido campeón de lo que sea, también la ha tenido, porque tú la necesitas. El Madrid en Copa del Rey iba 2-0 abajo con el Villarreal y acabó remontando. El Madrid también acaba ganando en la prórroga al Atlético de Madrid en Copa del Rey, y el Madrid tiene que remontarle un 4-0, le acaba metiendo 4 al Barça para remontarlo. Es que necesita suerte para ser campeón, por supuesto. Pues el Barça ha tenido suerte, el Barça ha tenido un poderío mental, o sea, ese equipo, ese vestuario ahora mismo, mentalmente está a prueba de bombas en España, en España, luego habría que verlo de nuevo en Europa, porque creo que eso puede ser trauma, como tenía el Madrid cuando no pasaba de octavos, ojo, pero en España, mentalmente ese equipo es de lo mejor que hay, porque salían a todos los partidos a competir al 100% y a intentar imponerse al rival, intentarlo no, pero ellos competían del minuto 1 al minuto 90, y así sucedió, que al final acababan ganando, y se acababan imponiendo, que luego muchos me podéis decir, ya, pero es que había muchos partidos que el otro equipo merecía ganar, bueno, pues había muchos partidos que quizás el Barça no merecía ganar, y ganaba, porque no se trata de merecerlo, se trata de hacerlo, y el Barça pues lo consiguió, a mí no me gusta como el Barça jugaba, a mí no me gusta, porque es cierto que tú estás siempre en el alambre, y si el Madrid, por ejemplo, hiciese eso, el Madrid acabaría cayendo, el Madrid acabaría cayendo, eso está claro, pero, mira, ellos, por tema mental, por tema táctico no tanto, pero técnico, porque al final tienen buenos jugadores, o sea, bueno, para la Liga Española les da de sobra, les da de sobra, luego que no vengan, que se piensen que más de uno es mejor que otro, porque no es así, pero, en el conjunto, insisto, Xavi ha tenido al equipo siempre aquí arriba, luego, otra cosa, que se tiene que poner en relieve, porque, porque es que es otra cosa, para mí impresionante, las porterías a cero de Ter Stegen, o sea, hasta hoy, pero ya es campeón, Ter Stegen había sumado, creo que, si no me equivoco, así por encima, 24-25 porterías a cero, ¿sabéis cuánto son 24-25 jornadas, sin encajar ningún gol? Es que, de ahí, ya mínimo, obviamente, luego son más, pero, pero es que te estás asegurando, no perder, en 24-25 partidos, es que ya tienes esos partidos, que no están perdidos, luego te llegarán más, pero luego hay partidos también que ganas, encajando goles, pero, te aseguras no perder 25 partidos, es que es una barbaridad, que han concedido muchas ocasiones de gol, sí, pues por eso le estoy dando el mérito a Ter Stegen, porque Ter Stegen, que parecía ya, que, que se le había acabado el nivel, pues, ha vuelto a tener un nivel muy alto, muy alto, no es mejor que Courtois, no me vengáis así, no quiero comparar, ni, no quiero ni comparar al Barça con el Madrid, ni sacar los problemas económicos, ni los chanchullos, ni la, no quiero sacar nada de eso, estoy hablando del, del juego, de la, de la Liga, que ha ganado con 3, 4, 5, no sé cuántas jornadas de antelación, y con una superioridad, al resto de equipos, que, que, que es aplastante, es que el Barça, no se ha dejado casi puntos, no va a llegar a los 100, no va a llegar a los 114, obviamente, porque ha ganado la Liga muy pronto, se va a dejar ir, y acabará con 90 y poco, seguramente, algo así, porque ahora ya van a jugar los reservas, y todo eso, pero la Liga que ha hecho, de verdad, es que no podemos decir, ni, ni actuaciones arbitrales, que habrá jugadas, penalti del Valencia, que sí, que el gol anulado al Bilbao, que sí, claro que hay, pero es que eso también lo necesitas, que a veces el árbitro se equivoque, lo que no era normal, tampoco era antes, dos años sin ningún penalti en contra, eso es lo que no era normal, pero que haya algún error así, es lo más normal del mundo, es lo más normal, luego ya veremos dentro de, a partir de cuatro años, contando desde hoy, cuando ya haya prescrito, si salen cosas o no, pero, broma esa parte, que, para mí, y ya cierro el vídeo, la Liga del Barça, yo no le pondría un 10, porque empieza un poco regular, pero para mí, la Liga, que no la temporada, la Liga del Barça, es de un 9, es de un sobresaliente, que la podría haber hecho mejor, sí, pero ya hubiese sido, pues de principio a fin, y eso hubiera sido un 10, pero de verdad, que la Liga del Barça, para mí, oye, chapó, luego si queréis, ya para cerrar el vídeo, acabamos de comentar su temporada, porque su temporada, a mí ya me parece de 6, la Liga muy bien, pero el fracaso, en Champions League, eso ya te, eso ya te hacía en Navidad, estar suspendido, luego, tú vas avanzando en Liga, la nota te va aumentando, pero llega la Europa League, pum, palazo, otra vez nota para atrás, y cuando tenían la Copa del Rey, casi a tocar, pues, te remonta el Madrid, un Madrid que estaba regular encima, en ese tiempo, te mete 4, y luego acaba ganando el Madrid, la Copa del Rey, así que para mí, la nota de la temporada del Barça, es un 6-7, la Liga sí que un 9, pero que lo podría haber hecho mejor, por supuesto, y que ahora, pues, al Madrid, lo único que le queda, es hacer los pocos retoques, que tiene que hacer, que lo comentaremos en un vídeo, dentro de pocos días, y a competir el año que viene, pero a competir, sobre todo mentalmente, que es donde el Madrid, tiene ese debe, esta temporada, competir en el día a día, competir de lunes a domingo, en la Liga Española, y no solo en la Champions, porque cuando la Champions, también venía el día a día, como la fase de grupos, es que, alguna vez nos llevamos un sustito, así que nada, espero, antimadridistas, que este vídeo, os haya convencido un poquito más, así que si es así, os invito a que se lo, a que lo compartáis, con más antimadridistas, que veáis que no soy tan anticule, sí que lo soy, pues igual que vosotros, antimadridistas, y que le dejéis un like, y os suscribáis, si es que pasáis por aquí, y todavía no lo estáis, porque de verdad, que a veces, si el Barça hace algo bueno, lo digo, de verdad que sí, aunque no me creáis, nos vemos mañana, en el siguiente vídeo, y ahí sí, ya hablando del Real Madrid, que vaya bien.